Bienvenidos a la nueva temporada 2 de Fortnite capítulo 2 No sé cómo habréis llevado el hype Quiero que me digáis aquí abajo en los comentarios Del 1 al 10 que hype teníais Y ahora que estáis viendo la nueva temporada ¿Qué os parece también del 1 al 10? De hecho todo esto comenzamos con este vídeo en el cual Una de las cosas que me han impresionado, me han impactado Es la aparición de Deadpool Viendo el trailer un momento en el que la banana espía Abre una compuerta y aparece Deadpool Y es que no queda ahí la cosa sino que dentro de la lobby Podemos ir a una zona en la cual está en 30 relaciones Pero que tiene los símbolos de Deadpool Y le clicamos y los encontramos nada más y nada menos Que con una zona, un baño entero de Deadpool Básicamente podemos encontrar agendas, cartoncillos, cafetines Medias, logo de Avengers Y muchas cosas que hacen referencia a Deadpool Pero la gran pregunta que muchos os haréis es ¿Se puede conseguir esta skin en Fortnite? Tan 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 Pues sí señores, se puede llegar a conseguir Pero para ello hay que completar una serie de desafíos Para ello tendríamos que irnos al ordenador Que es un ordenador que me ha parecido bastante guay que lo metan de esa forma Y nada, simplemente tenéis que hacer los desafíos En el día de hoy se pueden hacer dos desafíos Uno es encontrar la carta de Deadpool y leerla Y otro es no saludar en el autobús de Fortnite Y nada, simplemente deciros que la carta se encuentra en el lavabo Un poquito más abajo del ordenador a la izquierda Y nada, le clicaréis, lo leéis Y ya tendríais el desafío totalmente hecho El segundo desafío saldría después de hacer este Y sería no saludar al autobusero Y nada, haciendo estas dos cosas ya estaría hecho todo el desafío Del día de hoy de Deadpool Cosas importantes a tener en cuenta es que si queréis conseguirla Deberís hacer todos los desafíos No hay ningún tipo de bug de excepción Para poder conseguir esta skin Así que chicos, os recomiendo Si queréis esta skin Yo de hecho la quiero Porque me hace mucha ilusión al ser de Marvel Conseguirla Así que gente, si queréis conseguirla Tenéis que hacer todos los desafíos Y nada gente, como estáis viendo Así sería Deadpool La verdad que tengo bastante ganas de conseguirlo Intentar hacer todos los desafíos No sé vosotros lo que haréis Pero de esta manera se podrá conseguir Deadpool Totalmente gratis Y no es ningún tipo de clickbait Lo podéis estar vosotros viendo en el trailer En la lobby En todos lugares chicos Así que dejadme aquí abajo en los comentarios Que os ha parecido el vídeo Que os ha parecido la temporada De una vez que puntuación le dais Y también de decirme El hype que teníais Y cuando habéis visto todo Que os ha parecido A mí sinceramente El hype que tenía era un 8 Y he visto la temporada Y realmente tampoco te creas Que han cambiado tanto Han puesto 4 zonas pequeñitas Y tampoco es que sea una locura Pero oye Le da un poquito más de jugabilidad Y nada gente Esperemos que dentro de poco Metan alguna cosilla Y una de las opciones Que más me ha gustado Ha sido la oportunidad De poder tú modificar A tu forma en la skin de la chica Y la verdad que se lo da Un punto muy a favor a Fornite Así que he dicho todo esto Espero que os haya gustado En este vídeo Y nos vemos En la próxima Like suscripción Júdico Berto Chao chao Chau